Este es un corte informativo sin fronteras. La información más relevante de la frontera entre Texas y Tamaulipas para la comunidad de habla hispana en minutos. Sin fronteras con Reina Luna. Hola, ¿qué tal? Soy Reina Luna y les saludo con el gusto de siempre. Le doy la bienvenida a las noticias. Una situación digna de cualquier país en guerra se vivió ayer por la tarde en Reynosa. Luego de persecuciones, el arresto de cinco sujetos, armas y autos asegurados, balaceras, bloqueos de calles, despojo de vehículos, etc. Las colonias más afectadas fueron Los Fresnos, Loma Real, Bugambilias y La Juárez. Todo empezó hacia las 14 horas. La ciudad avisó sobre el peligro una hora después. Todo esto ocurrió después de que el gobernador Egidio Torre visitó Reynosa para encabezar la reunión del Grupo de Coordinación Tamaulipas, donde se dijo que en la semana del 19 al 26 de noviembre, 105 personas fueron arrestadas. Pero no se dijo que en Tamaulipas, al menos en Reynosa y Río Bravo, en el mes de noviembre hubo 19 muertos y 10 heridos en las nutridas balaceras. Miembros de la Academia Militar de Israel se movilizan a México para capacitar a agencias públicas y privadas con cursos antisecuestros ante la incapacidad de los gobiernos para enfrentar la inseguridad. IBN, Industrias Militares y la Academia Militar de Israel dijeron que la delincuencia organizada y dispersa en México está equipada con armas, radiocomunicación, rastreo satelital y vehículos. Por lo tanto, los efectivos de la seguridad pública nacional y privada deben contar con las herramientas tecnológicas y procesos idóneas que hagan frente a ese flagelo. Y esta última historia trata sobre los dispendios de los diputados mexicanos que tiene que pagar el pueblo. Los legisladores mexicanos se dieron el lujo de comprar 10 motocicletas Harley-Davidson con un costo de 2.12 millones de pesos. Ellos dicen que es para servir mejor a sus representados. Otros diputados se gastaron 2.700 dólares en botellas de vino. Otro se compró una camioneta Juken de Ney por 60 mil dólares. Otro pagó 60 mil pesos para hacer estudios que ayuden al Congreso a hacer mejores decisiones. Todo esto lo descubrieron un grupo de jóvenes que investigaron en su tiempo libre. Nosotros nos preguntamos, ¿qué encontrarían si se dedican a eso? Nos vamos rápidamente al clima. En Matamoros la temperatura máxima será de 18 grados, la mínima de 14. En Reynosa un poco más fresco, 16 con mínima de 12. Camargo máxima de 17 con una mínima de 12 grados. Está usted bien informado. Buenos días, Texas. Buenos días, Tamaulipas. Este es un corte informativo Sin Fronteras. Sin Fronteras. La información más relevante de la frontera entre Texas y Tamaulipas para la comunidad de habla hispana en minutos. Sin Fronteras con Reynaluna. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Gracias por su sintonía. Estas son las noticias. Iniciamos. 1.7 millones de dólares en droga fueron decomisados en dos cargamentos de zanahorias y pepinos. Esto ocurrió en el Puente Internacional FARC. En el primero, los agentes refirieron un cargamento de pepinos a una inspección especial en la que hallaron 2.636 libras de marihuana. En el segundo cargamento de zanahorias, los agentes encontraron 164 libras de cocaína distribuidas en 64 paquetes con un valor de 1.258.000 dólares. Tras permanecer en el agua por más de 24 horas, el cuerpo sin vida de Eber Flores Rivera fue sacado de la resaca en la que cayó a la madrugada del domingo en Los Fresnos, cuando viajaba como pasajero en una camioneta pick-up que era conducido por su amigo al que se le habían pasado las copas. Danny Ray Frank, de 61 años, podría pasar de 5 a 20 años en prisión por sostener conversaciones inapropiadas con una menor de 13 años y por recibir imágenes relativas al sexo por correo electrónico. Si es encontrado culpable de un cargo de pornografía, Frank podría además pagar multas de hasta un cuarto de millón de dólares. Una fianza por más de 300.000 dólares por cinco cargos criminales le fue dada a Justin Magañas, de 29 años, que no conforme con haber robado varias casas, intentó escapar de la policía. El ladrón mantenía asolado un vecindario de Hueslaco, pero fue atrapado tras hacer su último hurto sobre el Boulevard, Texas. Daniel Berreiro Sainz, de 28 años, fue arrestado por oficiales del Charity del Condado Star, acusado de haber retenido a su novia contra su voluntad y pidió a sus familiares fuertes cantidades de dinero a cambio de su liberación. Tras horas fue liberada y un juez le dio una fianza por un millón 100.000 dólares. Pedimos su apoyo para dar con el paradero de dos inmigrantes. Juan Francisco Ábalos de El Salvador desapareció cerca de Falfurrias en agosto del 2014. Jesús Humberto Espinosa, de 22 años, también fue abandonado en el sur de Texas. Si usted sabe algo de ellos, comuníquese con Sin Fronteras. En el clima, como máxima en Brownsville, este martes, 66 grados, sigue la llovizna, noche en los 56. Macal en un grado menos en el día, en la noche también, con llovizna, Río Grande City, máxima de 63, con una mínima de 53. Está usted bien informado. Buenos días, Texas. Buenos días, Tamaulipas. ¡Gracias! 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 Gracias.